Hay acciones que se realizan en cada uno de los municipios, en los estados de la República, a nivel federal inclusive, con los programas de desarrollo infantil y desarrollo social en el DIF. El día de hoy nos acompaña Claudia Fernández García, ella es presidenta del DIF de los Reyes La Paz. Te agradezco mucho el que estés en esta mesa de trabajo. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Fíjate que me llama muchísimo la atención y por eso es que te agradezco el que nos acompañes el día de hoy, que tienen un proyecto que se llama Ayúdanos por Amor. ¿En qué consiste esto? Porque no lo he visto en otro municipio donde se invite a la población a que trabajen por un objetivo común y con la intención de generar unidad. ¿Qué es esto de Ayúdanos por Amor? Ok, el proyecto se llama Ayúdanos por Amor. Este consiste, bueno, a través de un voluntariado que tenemos conformado ahí en el sistema DIF y estamos recaudando fondos. Tenemos una unidad de rehabilitación que atiende a las personas con discapacidad de nuestro municipio. Tenemos esta unidad, nos la entregan del trienio pasado, pero realmente nos falta mucho equipo. La gente normalmente se tiene que trasladar hasta acá, hasta el Distrito Federal para recibir rehabilitación específica. Entonces, la idea de este proyecto es que nosotros lo podamos tener dentro de nuestro municipio a través de los donativos que estamos recibiendo y de muchas actividades que tenemos como voluntariado, que ha sido bazar, ha sido kermés. Entonces, acabamos de rifar una moto, vendimos unos cuadros, también rifamos cuadros. Ahorita vamos a tener una función de lucha, vamos a tener un baile con abuelitos. Entonces, la meta es recaudar precisamente fondos para poder equipar esta unidad de rehabilitación. El DIF, Desarrollo Integral de la Familia, ¿cuenta con presupuesto, por ejemplo, del municipio? ¿Les dan algún presupuesto o por qué tienen que allegarse de recursos por otras vías? Ok, sí, sí contamos con una, con lo que son las participaciones. El gobierno municipal nos dota de una participación, pero realmente estas participaciones, pues, no alcanzan. Hablamos de una unidad, hablamos de, por ejemplo, una tina de hidromasaje que requeríamos instalar, un costo aproximado es arriba de 50 mil pesos para que podamos tener una tina de este nivel dentro de la unidad. ¿Y esas tinas para qué sirven? Precisamente para rehabilitar, sobre todo en el caso de fracturas, de cirugías, a través de lo que es introducir a las personas dentro de las tinas y a través del sistema de burbujeo es como logramos darle rehabilitación a las personas. Así es. Es difícil mantener el apoyo constante a una población donde no está perfectamente determinada. Me comentabas que el Inegi, en su último censo, tiene más o menos 250 mil habitantes en el municipio de Los Reyes, La Paz. ¿Ustedes cuántos aproximadamente tienen cuantificados? Bueno, efectivamente, Inegi nos reporta 250 mil habitantes. Nosotros tenemos contemplados que son más de 400 mil personas y esto, bueno, también se debe a que en fechas recientes nos fue integrada una franja de lo que era San Vicente Chicoloapan. Ahora está con nosotros, nosotros le llamamos las partes altas y son zonas con muchas necesidades, con alta marginación y donde obvio existe muchísima necesidad. Bueno, mi trabajo ha sido desde un inicio lo que son las jornadas de salud, precisamente en las partes altas. En lo que fue en la campaña tuve oportunidad de recorrer estas comunidades y darnos cuenta que a mucha gente se le dificulta bajar a veces hasta el doctor por la cuestión de la economía. Entre el transporte, el médico, medicamento es complicado. Entonces, nosotros acudimos a estas zonas, llevamos jornadas de salud, llevamos médico, llevamos vacunas, llevamos cortes de cabello gratuito, llevamos jornadas de esterilización felina y canina, también por la situación de la población en situación de calle de lo que son los animalitos, perros y gatos. Que también son situaciones bastante difíciles, que además impactan a toda la sociedad. En proyectos productivos, ¿qué nos cuentas de tu municipio? ¿Tienen algún programa de proyectos productivos? Claro que sí, también me he dado a esa tarea, me ha quedado muy claro que es mejor lo que dice nuestro gobernador, de enseñar a la gente a pescar y no de estar siempre dándoles de comer o llevándoles a la mesa lo que se necesita. Entonces, los proyectos productivos tienen esa finalidad. Son muy simples. De hecho, en una azotea, en donde tenemos el lavadero, en nuestro pequeño patio, podemos empezar a producir lo que son hortalizas, pero sobre todo la característica más importante es que son libres de químicos. Podemos criar aves de corral, como son gallinas, podemos criar conejos, también tenemos ahorita un proyecto de peces, el hongo Z, que es sumamente redituable este proyecto, y lo que se llama nopal verdura. Aquí lo que están propiciando es que cada familia sea autosuficiente en un momento determinado y con esos productos generar o evitar el gasto para la alimentación. Así es, correcto. Esto es ayudar a la economía familiar. En mi función como presidenta, bueno, pues yo los apoyo con lo que son las semillas para las hortalizas. Tenemos un promotor que es quien los capacita y quien verifica todo el proceso del cultivo de las hortalizas hasta que éstas lleguen a un buen término, así como la cría de los animales y de las especies de corral. Dos años ya llevas al frente del DIF en el municipio. ¿Qué experiencias has tenido? Platícanos un poco de cómo has visto a la comunidad. ¿Ha mejorado o la situación que priva en el país les ha impedido avanzar? No, claro que hay muchos avances. La gente es muy comprometida en nuestro municipio. Yo creo que realmente sí existe. Y sobre todo, a mí me encanta mi trabajo, el aspecto humano. A mí realmente me toca esa parte de enfrentar las situaciones más complicadas de maltrato, de violencia, ya sea infantil o en mujeres. Lo hemos vivido. De encontrar a las personas con discapacidad que a veces requieren apoyos funcionales y que, bueno, desgraciadamente son muy caros, ¿no? Como te comentaba en algún momento, el hablar de una prótesis, a veces esto está nulo de su vida por el monto que representa el adquirir una prótesis. Muchas veces no percibe uno toda la labor y el trabajo que implica el estar pendiente de la comunidad, pero tú has tenido la oportunidad de estar de manera muy cercana con las familias, con las jefas de familia, con los padres de familia. ¿Cuál es la demanda más sentida que has percibido que se tiene en el municipio? A mí lo que más me preocupa ahorita es la situación que viven los jóvenes y yo creo que no nada más soy yo, esto es a nivel estatal y nacional. Cuando hablamos de adicciones, cuando hablamos de delincuencia y nos queda muy claro que necesitamos retomar nuevamente la estructura familiar con el apoyo obvio de las escuelas y nuevamente trabajar con los hijos los valores, trabajar lo que es el respeto, el amor, la amistad, para que esto nos pueda volver a encaminar a esa estructura firme que era la familia, que realmente a nosotros nos queda claro que es en prevención donde tenemos que trabajar para que podamos fortalecer a las familias de nuestro municipio, del estado y pues incluso de nuestro país. Claudia, ¿me permitirías? ¿Están llegando algunas llamadas? ¿Me permitirías leerte algunas llamaditas? Claro que sí, adelante. Dice Rosa María del Consuelo, Iztapalapa, ¿es cierto que las redes sociales castigarán a quien hable mal del gobierno? José Luis Telles, Diario Te Escucho, Eduardo, muy bien por el programa, mándame saludos. Adriana Gabriela Galeano Blanco, de Iztacalco, Eduardo, ¿tienes noticias acerca de cuándo reinician las clases del Instituto Politécnico Nacional? Isabela Martínez, Grito Federal, me encanta, tienes muy buenas críticas. Teníamos llamaditas de los Reyes La Paz, que fueron las que me dijeron que iban a pasar. Les agradezco infinitamente estas llamadas y quiero comentarles que al respecto del Instituto Politécnico Nacional todavía no hay fecha y para como están las cosas se viene dos mil quince elecciones, la van a seguir prolongando. Entonces, si usted está en el Politécnico, trate de buscar una opción mediana, yo diría, para seguir estudiando porque, indiscutiblemente, que eso es un movimiento político en el cual nos están afectando a todo el mundo. Las sanciones, por lo que digamos, en las redes sociales, no, no se preocupe, el gobierno federal no está implementando ninguna acción, siempre y cuando uno se ajuste a lo que dice la ley, ¿no? Que no podemos difamar, no podemos insultar a los demás. Si llevamos este código de ética como personas hacia los demás, difícilmente creo que pueda haber alguna represalia. Me habían dicho que teníamos llamadas de los Reyes La Paz. Me las pueden pasar, por favor. Yo te preguntaría, Claudia Fernández García, ¿cómo pueden hacer quienes viven en los Reyes La Paz para acercarse a ustedes, como para participar de los diferentes programas que tienen? Ok. Normalmente yo lo hago de manera abierta, la convocatoria de todos los programas que manejamos, lo hago a población abierta. Existen los requisitos, obvio tienen que entrar dentro de estos parámetros, pero con muchísimo gusto, quien requiera silla de ruedas, muletas, hasta un traslado en ambulancia, lo que son despensas, canasta mexiquense, lo que es discapacidad, con mucho gusto estamos ahí. Y en caso que estuvieran imposibilitados para acudir, ellos nos pueden llamar. Yo tengo la costumbre de ir hasta los domicilios, sí, ahorita se los proporciono, de ir hasta los domicilios a entregar los apoyos, precisamente por la importancia que hay con la interacción con la persona, primero con la persona para conocerla, y segunda también para ver su entorno en el que vive. Claudia Fernández García, ¿me darías opción de irnos a un corte y regresamos? Claro, adelante. Estamos platicando con Claudia Fernández García, ella es presidenta del DIF de Los Reyes La Paz, ¿tenemos unas llamaditas? Efectivamente, Juanita López Garza, gracias por los apoyos económicos que brindan a las familias del municipio de Los Reyes La Paz, es el comentario. También tenemos el comentario de Ischel Sumas, de Los Reyes, quiero unas muletas, ¿qué puedo hacer? Y también Priscila Sánchez Gómez, ¿cómo puedo solicitar una silla de ruedas para mi mamá? Me interesa andadera para mi mamá también, ¿cómo lo solicito? Y Teresa Zavala, también soy una persona de escasos recursos, ¿qué puedo hacer por una ayuda económica? Ahí están las llamadas, Claudia, ¿a dónde pueden acudir, a dónde pueden llamar? Ok, el teléfono es 5855-1125, es el del sistema, la dirección es Avenida Pino, esquina Cambay, Colonia Valle de los Pinos, en el municipio de La Paz. Pero, si gustan, yo me llevo ahorita los datos, y de hecho están sus números telefónicos, yo me pongo personalmente en contacto con todas ellas, y con muchísimo gusto les damos el seguimiento para sus apoyos que requieren. Repito los teléfonos, 5855-1125, anótelo bien, 5855-1125. Claudia Fernández García, dos años ya transcurrieron, les queda un año, ¿cuáles son las expectativas, qué perspectiva llevan hacia el futuro? Ok, bueno, concerniente a mí, seguir trabajando. Este trabajo ha sido el mejor que pude haber encontrado en mi vida, me ha llenado mucho espiritualmente, me ha hecho crecer como ser humano, me ha enseñado a ser fuerte, y me enseñó a enfrentar una situación personal muy difícil. Cuando uno ve la situación que viven otras personas, uno entiende que los problemas de uno no son nada, y sobre todo nos enseña a darle buena cara al mal tiempo, ¿no? Sobre todo eso, entonces, es un año que nos queda, realmente alguien me dijo que los tres años iban rapidísimo, y es cierto, me quedo con algunos proyectos en las manos, y sin embargo, lo que yo pueda dar por la comunidad, por mi población, y sobre todo por toda esa gente que confió en nosotros. Pues agradezco muchísimo, Claudia Fernández García, el que haya estado con nosotros para participarnos de estos diferentes programas que tienen en los Reyes La Paz, y me gustaría invitarte a que nos acompañes en otra ocasión, para que nos platiques qué es lo que se ha hecho con los proyectos que tienes en puerta, y obviamente comunicarle a nuestra audiencia de los Reyes La Paz, lo que se está trabajando. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes, y es un placer estar aquí. Pues ahí tienen ustedes, Claudia Fernández García, ella es presidenta del DIF de los Reyes La Paz, ya tienen ustedes los teléfonos cincuenta y ocho cincuenta y cinco once veinticinco, llamen, expónganle, cuáles son los problemas que tienen para que se busque la manera en que los puedan apoyar.